Oh tú eres santo Señor, tú eres santo y tú eres digno, tú eres digno de que todas las naciones se doblen a ti oh Dios y te reconozcan, sí Señor, aleluya, tú nos llevarás como llevaste a tu pueblo Señor Y al ver, al ver a aquellos que no te conocen, la misericordia con la que diriges a tu pueblo, temerán, temblarán, correrán a ti Señor Porque sabrán que hay Dios en la iglesia, sabrán que hay Dios en esta nación, sabrán que hay Dios en las naciones de la tierra Oh sí Señor, oh venimos a adorarte Dios, venimos, venimos, venimos a adorarte Venimos a adorarte Vine a alabarte oh Dios Sí Señor Y a adorarte Diga Señor Yo quiero amarte más Tu nombre levantar Dígale aleluya 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 Como te adorarte Como te adorarte oh Dios Como te adorarte oh Dios Tú eres mi Señor Diga la verdad Y al amarte oh Dios Y adorarte oh Dios Y adorarte oh Dios Y adorarte oh Dios Yo quiero amarte más Y más y más Y más y más Tu nombre levantar Aleluya Aleluya Como te adoro Dios Tú eres mi Señor Aleluya Aleluya Dígale Señor como te adoro Como te adoro Dios Por siempre, por siempre Tú eres mi Señor Aleluya 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 Como te adoro Dios Tú eres mi Señor Como te adoro Dios Tú eres mi Señor Como te adoro Tú eres mi Señor Aleluya 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 Tú eres Señor Tú eres Señor en el gobierno Tú eres Señor de la iglesia Tú eres Señor Tú eres Señor Aleluya 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 Aleluya